No nos engañemos, hoy el día asusta más que la noche, abres un ojo y ahí están, el mail de tu jefe para que lo leas cuando te levantes, los mensajes sin responder, los para ya, los para ayer, las reuniones para organizar más reuniones, los recaditos y ese querer llegar a todo. Y no llegar a nada, así es el día, todos los días y solo con el mejor descanso te puedes enfrentar a él, los tiempos piden flex.